Vamos a platicar de Ivonne Montero porque ella nos comparte cómo evoluciona su hija Antonella, quien padece una enfermedad del corazón y esperemos que se recupere muy pronto. Contra viento y marea, Ivonne Montero ha sacado adelante a su hija Antonella, quien padece una cardiopatía congénita y en exclusiva, la actriz nos dice cómo ha evolucionado el corazón de su pequeña. Bien mi amor, bien, grandota, creciendo cinco años ya, súper sanita, en el sentido pues dentro de sus posibilidades, pero está súper bien, le falta una pequeña correccióncito del corazón, pero prácticamente es una niña normal con un 95% de posibilidades de vida normal, o sea que como cualquier otro y está súper bien. Ivonne comparte cuál ha sido la mayor lección que ha aprendido de su hija. Me encanta atenderla como mamá en todos los sentidos y aprender muchas cosas, ¿no? De ella, su fortaleza, el haber enfrentado la muerte tan pequeñita y haber logrado vencerla, eso es como ¡guau! La actriz descarta la idea de un acercamiento con el padre de su hija, quien no se ha hecho responsable de la niña. No, ¿eh? De ninguna manera, Antonella nunca pregunta, no le hace falta, ella sabe perfecto que no haya esa imagen de papá en casa, sin embargo yo le hablo de su papá, le muestro fotografías de su papá, no seguido tampoco, porque tampoco es así, pero que sepa ella que sí, que sí hay un papá que no está, por X razón, tampoco le justifico nada, pero ella sabe que hay un papá que se ama de cierta manera, ¿no? Entonces ella no lo extraña, no lo necesitamos, porque nunca lo hemos tenido. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Pues mira, y sí, lo acaba de decir, oye, tiene las mismas posibilidades que cualquier otra persona, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Pero dentro de todo lo demás, pues qué bueno, y esta chava, sabemos que es una chava súper trabajadora, muy guerrera, al pie del cañón con su hija, con su trabajo, con su familia, se hace muy bien, y pues sí, los hijos no preguntan por los papás hasta que, bueno, pues, hasta que tienen conciencia de él, ¿no? Y si no tiene padre, tiene mucha madre. Exacto, ¿para qué ella quiere? Y de repente a ella y a todas las mamás, de por sí las mamás me parece admirable, de verdad, de repente cuando tienen un chavito que tiene alguna condición especial, son unas guerrerazas, no saben cómo las admiro, toda mi admiración, mi respeto, sin palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!